Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero el mar de la felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero el mar de la felicidad. ¡Suscríbete al canal! Porque vamos a ir ahora a hacer las fotos en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración Que está súper de moda y estoy viendo a todas las vloggeras hacerse fotos allí Y se puso celosa No voy a hacer menos Irene, tú me has prometido que este Red Velvet va a ser bueno Te lo prometo por mis tocos Así que más te vale que lo esté Bueno, por lo visto este es el mural que veníamos a grabar, a hacer fotos, a hacer todo aquí Aquí es el museo Pues nosotros simplemente vamos a esperar a la otra modelo Que aquí ya tenemos a una Ya viene la de verdad Comenzaremos con el photoshoot en un rato Nos hemos aburrido y hemos decidido que mientras tanto vamos a hacer fotos de ella Y hemos tenido un par de ideas Ella ha ofrecido un par de ideas interesantes Y que ya las van a ver Nosotros lo que vamos a hacer es Adivinen, adivinen ¿Qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambio de cámara Now that I am sober I take back what I said I'm sitting with this love and over Boy, it's hurt in my head It's the middle of October We just came to an end I'm just sorry that there ain't no time left You and I, we're over Me and you are done One night I wanted to be closer You just wanted to run Bueno, miren, ya llevo aquí nuestra gran modelo, María Y nosotros vamos a empezar a hacer las fotos Bueno, para que las sigan Aquí les voy a dejar el Instagram por algún lugar Y nosotros vamos a empezar a grabar las fotos Y vamos a hacer nuestro cambio de cámara Música ¡Suscríbete! 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 Está cerrado, así que tenemos que buscar otra locación. Vamos a ver qué más encontramos. Cerrado. Está cerrado ahí arriba. Así que bueno, las pintas y vamos haciendo fotos. ¿De una? ¡Genial! Pues bueno, aquí estamos con Paco. Paco, que casualmente hoy dimos para hacer fotos. Y pues ya saben, nosotros vamos a hacer el cambio de cámara. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya es que entre tanto cambio de cámara, tanta cosa, decidí quedarme con esta. Y pues nada, terminamos el photoshoot, terminamos de hacer ya fotos por fin. Arriesgamos nuestra vida. Ya todos estamos disfrutando el momento. ¿Verdad? Pues nada, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, denle like. Háganlo llegar a quien crean que le puedan servir. También, si están en Facebook, compártanlo, denle like, etiqueten a sus amigos para que el video llegue a donde tenga que llegar. Una última cosa, cualquier pregunta que tengan sobre fotografías, sobre cualquier cosa sobre estos vlogs, háganmelas aquí en los comentarios que yo estaré muy pendiente de leerlas. Y pues nada, nos veremos en un próximo video. Un abrazo gigante y la mejor energía. ¡Adiós! ¡Chao! Miren, estamos vivos aún. Bueno, ahora sí a cambiarse.